Dice así, carta final Su tema favorito de Ivette Pilko Eso Acariciando corazones con su voz Galtijara Y Marco Antonio Guerrero Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos En la noche en las estrellas Alumbrará mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño ¡Eso! ¡Ven hacia arriba! ¡Eso! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Vueltecita! 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 Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás 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 Que no rompí el juramento ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú te alejes de aquí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo ¡Esa! ¡Zapatea! 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 Déjeme sufrir Déjeme tomar Hasta la muerte Déjeme llorar Hasta mi vida Se desvanece Déjeme sufrir Déjeme tomar Hasta la muerte Déjeme llorar Hasta mi vida Se desvanece Así ¡Oba! ¡Lamadas arriba! ¡Por aquí! ¡Feliz aniversario, Marco Antonio! ¡Salsa! ¡Gracias, Katy Jara! ¡Fuerte las palmas para Katy Jara! ¡Por favor, fuerte! ¡No escucho nada! ¡Fuerte! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¿Dónde está la mujer? ¡Cómo se aplaude a la mujer peruana! ¡Feliz aniversario! ¡Te quiero y todos los éxitos! Dios te bendiga Te quiero mucho, amiga Y que seas feliz Por supuesto que sí ¡Felicidades a todos, amiga! Gracias por estar aquí Y que viva la cumbia ¡Adelante!